Kawaki se ha ido con Kode para salvar las vidas de sus amigos, Kawaki llega a la guarida. De Kode, en ese momento Ada lo ve llegar y lo abraza, bienvenido a tu nuevo hogar Kawaki. Dijo Ada abrazando a Kawaki, tu debes ser el nuevo novio de mi hermana, dijo Demon. Bienvenido Kawaki dijo amado, aún estás con vida, respondió Kawaki sorprendido, pero en ese momento llegaría K5 y en su invocación, todos quedarían sorprendido, aún. ¿Sigues con vida traidor? Dijo Kode enojado lanzándose a atacarlo pero Kawaki detiene el. Ataque de Kode, logrando escapar K5 y amado, Kode estaría muy enojado con Kawaki. Ya que por su culpa K5 y huyó con amado, agarrando por el cuello a Kawaki, como. Siempre estorbando Kawaki, dijo Kode, tu error fue dejar con vida a amado respondió. Kawaki siendo agarrado por el cuello por Kode, déjalo ya Kode, K5 y fue muy hábil. Aprovecho que estabas débil después de haber terminado tu combate con la aldea de la. Koja, dijo Ada, pensaba que tu habilidad del seringan podía ver casi todo, respondió. Kode, me emocioné un poco por la llegada de Kawaki, que me descuide dijo Ada, a veces. Pienso que eres muy descuidada y como el traidor de K5 y logro estar con vida. Todos pensábamos que ya no existía dijo Kode muy enojado, veo que las cosas se van a. Complicar, aún así estoy muy feliz que hayas traído de nuevo a Kawaki dijo Ada de nuevo. Abrazando a Kawaki, este será el nuevo hogar de Kawaki o Suzuki, fanáticos del anime y los videojuegos, dejen su buen like y suscríbanse para más. Contenido 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 Gracias por ver el video.